Se realiza por estos días en la capital antioqueña la Soccer Cup, un evento infantil de fútbol que reúne a pequeños menores de 13 años. No tiene aún el torneo la rama femenina, sin embargo, Isabela Suárez, que viene compitiendo por un equipo de Bogotá, no quiso rendirse ante esa posibilidad de actuar en la capital antioqueña. El torneo de fútbol infantil Medellín Soccer Cup no tiene categoría femenina, pero eso no es impedimento para que las pequeñas que practican fútbol puedan participar. Es fácil, pero es duro. Incluso hay otros equipos que inscribieron niñas y tratamos de hacer esa parte de inclusión. Con el apoyo de sus familiares, Isabela Suárez llegó desde Bogotá con el Club Maracaneiros. Entre más de 3.000 participantes, hay tres pequeñas que se le midieron al reto de jugar el torneo con niños, y ella es una de las pequeñas. Es que empecé desde jugar porque mi tía es futbolista y yo quiero ser como mi tía. Es un reto muy grande, para ella lo que más quiere es que le gusta jugar, desde pequeña le gusta jugar, yo siempre la he motivado, yo también juego fútbol, entonces para ella es una alegría yo estar aquí con ella. El fútbol no excluye y la Medellín Soccer Cup tiene las puertas abiertas para todos los pequeños amantes del balompié. A mí me gusta Messi. Gracias al torneo infantil Medellín Soccer Cup, Isabela pudo cumplir su sueño y participar por primera vez en un certamen oficial con su equipo. Una experiencia que para ella será como una victoria. Y este sábado...